Desparece que el mundo advierte de su corta estancia Nos movemos solo por la energía de nuestra complicidad Y no hace falta más nada para levantar Y eso es que nos miran mal Una cuestión fatal De hacer el viento en mal No me podrá ignorar Y nos dejamos llevar por los pasos de escalco Bailando eléctricamente conectado por el ritmo Seremos lo mejor En el curso inconstante Seremos más correctos En nuestro gran desastre Seremos lo perfecto En el curso inconstante En el curso inconstante Y nos dejamos llegar Por los pasos descalzos Bailando eléctricamente Conejando por el ritmo Imagina el cielo y volándonos Bajo la tracienda Los sentidos Seremos Lo Mejor ¡Seremos Lo Mejor!